Es un arte elegir gladiadores Suelen ser prisioneros de guerra Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma Tú tienes algo e irá Nunca la pierdas Te llevará A la grandeza Ahora soy tu dueño Pero, ¿qué cabeza puedo darte para satisfacer esa furia? Con el general me basta Roma me lo ha quitado todo Pero alcanzaré mi venganza Te espera dolor de sobra en la otra vida No entiendo por qué lo ansías tanto, Inés Majestades ¿Este gladiador es tuyo? Así es Tengo la confianza de los emperadores Eso me llevará hasta el trono Tú serás mi instrumento Nunca seré tu instrumento En esta vida o en la otra Lucio, toma la fuerza de tu padre Se llamaba Máximo Y yo lo veo en ti Pocos sobrevivan Debes ayudarle Puerta y honor Puerta y honor Yo no lucho por el poder Lucho para liberar a Roma de hombres como ellos Un hombre Se olvidará Para restablecer el orden Debo tener poder Todo se olvida con el tiempo Caen los imperios Y los emperadores ¡Esto es la guerra! ¡Gardo de verdad! Lo tienes todo en contra Siempre lo he tenido ¡Esto es por embestir! ¡Esto es por embestir! ¡Esto es por embestir!